¿Qué es el torneo de TNM? ¿Qué es el torneo de TNM? ¿Toda una novedad que ha generado haber sido nosotros aquí en Río Tercero la sede de este nacional que se llevó a cabo y que luego has quedado vos como profesor de esta escuela municipal? Totalmente, sí, fue un inicio bastante exitoso. Vino muchísima gente de toda la Argentina a jugar el torneo en febrero. Eso dio puntapié a esto para que se pueda crear esta escuelita. Y bueno, hace un mes y medio, casi dos meses que estábamos y la verdad que se sumaron bastante gente a la que yo me imaginé que se iba a sumar. Así que bueno, dio el punto inicial a que nosotros podamos crear este primer torneo para que se pueda seguir sumando más gente y seamos un grupo más de más gente, digamos. Así que por el momento agradecido a la municipalidad, a Javier, por este apoyo para poder implementar este deporte acá en Río Tercero. ¿Pueden participar de Río Tercero y Zona o solamente es para los aficionados de nuestra ciudad? No, pueden venir de cualquier lado. Así que acá digamos, lo que es Arma Fuerte, Río Tercero, Embalse, Tancacha, Villas Cazubias. O sea, todos los que están cercanos acá pueden llegarse. De todas maneras, como dije, la información inicial está en la página por si quieren entrar y ver y consultarme a mí no hay ningún tipo de problema. Las personas que se llegan hasta la escuelita municipal, ¿desde qué edades lo hacen o cuáles son las edades topes de los que están participando? ¿Y cuántas veces se juntan? ¿Qué grupos hay? Bien, en este momento estamos lunes, miércoles y jueves, desde las 21 y 30 hasta que cierra el poli, 23 y 30, casi 12. Las edades hoy en día, la mayoría son todos adultos. De chicos menores se han acercado a dos nada más que tienen entre 15 y 18 años. Bueno, la idea más adelante después del torneo es poder yo salir a los colegios a poder difundir un poquito más y podemos atraer a los chicos o adolescentes para que se puedan sumar. También viendo la cantidad para poner un turno tarde también. Así que vamos a ver cómo se proyecta con este primer torneo. Y no tenemos, como dije hace rato, el límite de edad. Pueden venir chicos como adolescentes, adultos, adultos mayores y nos adaptamos. Tenemos también la semana pasada, parece una mujer, una señora. Así que también con ganas de aprender y nosotros con todas las ganas de poder enseñarle y de poder sumar más gente a este deporte lindo. Muy bien. ¿A qué hora será el torneo del domingo? Y también una invitación para el público en general, que se pueda acercar como un espacio de entretenimiento para mirar y para alentar. Totalmente. Sí, el domingo va a ser a las 14 y tenemos pensado iniciar. Yo seguramente estaré a partir de las 2 y media, 13 horas en el poli ya para que la gente que quiere ir peloteando, calentando, por decir, digamos, se pueda acercar tranquilamente. Pero la idea es iniciar a las 14, hasta 15 minutos antes vamos a tener las inscripciones abiertas para después ya programar todo el torneo en sí.